...del caso de Benjamín. El milagro de Benjamín, porque tiene 5 años, pasó una noche perdido en el desierto y fue rescatado por un piloto del Dakar. Ayer te contábamos con nuestros compañeros de Canal 8 de San Juan, lo que estaban viviendo en horas del mediodía, la preocupación lógica, cerca de 250-300 personas lo buscaban, el helicóptero de la policía, también a través de drones. Finalmente en horas de la tarde se ha encontrado por un motociclista, un deportista que participa en varias ocasiones del Rally Dakar. En un video se ve como el niño se encuentra en el perfecto estado de salud, si bien tiene suero, es por el cuadro de deshidratación leve y se cree que hoy ya podría ser dado de alta, después de momentos de angustia que se vivieron en la zona del río Salado, en La Laja. La verdad es que es una verdadera alegría que esté bien. Vamos a escuchar parte de los testimonios, de las notas, quienes han hablado en las últimas horas, su hermana, también habló el motociclista que lo encontró y por supuesto el jefe de la policía. ¿Consciente de todo lo que pasó? Él te cuenta todo lo que vivió, parece que no durmió. Mira, que él levantaba los brazos y se subió a la montaña para que lo veamos, pero no lo veíamos. Le dolía el corazón porque no nos encontraba, que no tenía baño, pero bueno, su baño fue una planta, que se acostó a dormir en el suelo, pero le dolía la cabeza por las piedras, entonces no durmió porque le dolía la cabeza. Es que yo les dije que es muy vivo y no me creían. Sí, lo dijiste. Yo les dije. Te ve con una sonrisa ahora. Ay, sí, es que lo vemos y te van a querer matarlo, pero está divino, el gordo está divino. Todo lo que nos han dicho es que todo el estado hasta ahora está bien de su salud. Para todos aquellos que han rezado. La verdad que sí, estamos agradecidos con todos los que han apoyado de toda la manera, dando una mano yendo allá, llevando motos, los caballos, todos los perros, la policía, los bomberos, de verdad estamos agradecidos de corazón totalmente. No sé por qué esta mañana tuve esa acorazonada de que llegué o hablaba con los jefes y les decía de Jams, yo voy a ir al salario, yo voy a cubrir esa parte, tiene que estar ahí. Y bueno, y fui muchas veces y daba vueltas por ahí y encontramos los primeros rastros sobre una huella que nosotros conocemos, que corrimos el Dakar ahí y encontramos los primeros rastros ahí. Y dijimos, bueno, a partir de ahí organizamos con el grupo del trekking, los baqueanos, algunos chicos de la escuela, gente de la municipalidad de Albardón. Y empezamos a abarcar toda la zona y encontramos otro huella y bueno, y a poquito nos fuimos a acercarnos hasta que felizmente nos encontramos. Nos estaba despistando mucho el rastreo de huellas porque notábamos que estaba dando vueltas sobre sí mismo, iba para un lado, para el otro, muchas pisadas, las teníamos en zonas diferentes, pero evidentemente primero empezó un direccionar hacia un lugar, dio toda una vuelta por el sector norte y entró después a la zona que se denomina de Salinas, que fue donde habíamos encontrado la última huella, eran las últimas horas que ya teníamos esperanzas para encontrarlo porque ya nos iba a tocar otra noche encima.